Hola, ¿me llamaste, papá? Oye, ¿quieres comer en casa? Aunque tendremos que esperar a mamá. Murat, ¿todo bien? Vamos a hablar un momento. ¿Quieres amor? Ven conmigo. Murat. Semra tuvo un accidente. ¿Y cómo está? ¿Ella se encuentra bien? Parece que no. Por desgracia, está muy mal. Llévate a Zeynep a la mansión. Sé cuidadoso. No lo sabe. Que nadie se entere. Claro, amigo. No tienes que preocuparte. Uno, y luego... Uno, dos, tres y cuatro. Miren a esta niña hermosa. Pareces una princesa. Ve con él, Zeynep. Papá tuvo una importante reunión de negocios. Por eso te llevaré a la mansión. Pero nosotros ya teníamos algo planeado. Preparamos una sorpresa para mamá. Conozco un lugar en donde venden el pastel de chocolate más delicioso. ¿Vamos por una rebanada? ¿Qué dices? Sí. Comeremos pastel de chocolate. Ahora lo comprendo. Esa es la explicación. Por eso... Habías sido tan amable. Es por eso que habías sido buena conmigo. Te lo dije. Lo ves. Y aún no termina. Cállate. Limpia eso. Zumbul, esto ya fue demasiado lejos. No tienes derecho. Solo estoy cuidando de ti. El ser un buen marido. Claro que no. No es así. Qué desconsiderada. Rustem pidió mi permiso y yo accedí. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es tu problema? Papá. A un lado. ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Eh? No te entregaré a mi hija. Mejor, llévate tus flores y chocolates. ¡Lárgate de mi casa! Papá. No se le acerque. No lo toque. Déjenos en paz. ¿Por qué no dejas que te ayude? Para que se vaya de aquí, no lo necesito. Ya paren con esto. ¿No ven cómo está? ¡Fuera! Oye, Zumbul. ¿Qué significa esto? Creo que me debes una explicación. Tranquilo. ¡Espere, no se vaya! Siéntate. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, hijo? Madre, es Emre. Tuvo un accidente automovilístico. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Y cómo está? Murat, ¿dónde está? No lo sé, madre. No sé nada. Pero parece que es grave. Voy camino al hospital. No vayas solo, yo te acompaño. No, madre. Espera, Furkan. Quédate con Zeynep. No es cierto. Está bien, está bien, no te preocupes. No quiero que nadie de la mansión lo sepa. No te preocupes, nadie lo sabrá, hijo. Ay, Zemre. Ay, Zemre. Zumbul, no me gustan los malos entendidos. No se preocupe, señor Rustem. Son los nervios por la boda. ¿O es que ya no quiere a Natalie como esposa? Yo mantengo mi palabra. ¿No es cierto? Lo he hecho. Si no cumples tu parte del trato, entonces devuélveme mi dinero. No se preocupe, ya lo verá. Lo voy a arreglar. Yo soy quien manda en esta casa, nada saldrá mal. Halit no tiene más opción que dejar que se case con ella por sus deudas. Eso no me incumbe. Haz lo que te corresponde. O haré que pagues por esto. Es una advertencia. Yo le voy a enseñar. Papá. ¿Te duele mucho? ¿Estás bien? Estoy bien, mi vida. ¡Maldita sea! ¿Quién te crees? ¿Por qué terminaste el compromiso? No tienes dinero ni orgullo. El hombre al que acabas de rechazar es quien pagará la deuda de tu padre. Escúchame, Zumbul. Mi hija no está a la venta. No dejaré que la uses para tus malditos planes. No pensé que fueras capaz de tanto, Zumbul, pero eres muy mala. No sirve de nada ser buena. Por mí se pueden pudrir ambos. Todo es mi culpa. Él no habría entrado aquí si yo no estuviera en este terrible estado. Y tú lo pusiste en un pedestal. Le serviste café. Papá. No lo habría hecho si supiera de lo que se trataba. No me di cuenta. Debí percatarme que todo era un plan de Zumbul. Me equivoqué. Mi querida hija, tú eres la luz que ilumina mi vida. Si algún día decides casarte, quiero que construyas un hogar feliz. Jamás permitiría que te cases con un hombre al que no amas. Mucho menos uno como él. ¡Que se vaya! Hija, eres mi todo. Zeynep no puede enterarse del accidente que acaba de tener Semre. Son órdenes de Murad, ¿comprenden? Comprendo, señora. Claro, no se preocupe. Disculpe. La señora... ¿Cómo se encuentra? No lo sé. No tengo la menor idea. Tranquila. ¿Está bien? Estoy destrozada. Me duele mucho. Oye, cálmate, Hatice. Ella no está muerta. Seguro fue un pequeño accidente. Ni siquiera lo menciones, por favor. Pobre señora Semre, que no le pase algo malo. Ya, mantengamos la calma. No hay por qué llorar. Zeynep no tarda en llegar. Ay, Adil, espero que no le pase nada. Así será, Hatice. Ven, levántate. Es lo que esperabas desde hace tiempo. El Dr. Meli murió en un accidente de auto. Semre Aslan fue llevada al hospital. Aún sigue con vida. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Maldición. ¿Qué pasa, señora Sudé? Melek. Ay, Melek, no sabes lo que acaba de pasar. Es horrible. Semre tuvo un accidente. No lo puedo creer. Lo siento mucho. ¿Cómo está? Por desgracia, no sé. Está bien, saldré para la mansión en este momento. Descuida, no es necesario. Me iré al hospital, lo siento. Siendo así, la veré en el hospital. Está bien, nos vemos. ¡Maldición está vivo! ¿Qué tal si me vio? Se lo diría a Murat si se recupera. Y eso me arruinaría. Hospital Emergencias 26 años, accidente de auto, tiene hemorragia interna. Semre, estoy aquí, mi amor. Estoy contigo. Resiste, resiste, mi vida. Saldrás de esto. ¡Princesa! Ven aquí, hermosa. Ven, ven conmigo. ¡Hola, Jatice! ¡Ay, mi niña! ¿Qué hiciste? Estábamos preparando una sorpresa para mi mamá en el hotel. ¿En serio, mi amor? Mi pobre pequeña. Abuela, preparamos una increíble sorpresa para mi mamá. ¿De verdad? Pero, ¿no tienes una sorpresa para tu abuela? También voy a preparar una para ti en tu cumpleaños. Le prometo. Señora Sude, vamos. ¿A dónde van? Es que Furkan llevará a tu abuela al dentista porque le duelen las muelas. Te da miedo el dentista, ¿no es cierto, abuela? Por eso has estado actuando muy extraña. También me asusta, pero cuando mi mamá me toma de la mano, el miedo desaparece. Puedo ir a tomarte de la mano si quieres. Yo te acompañaré. Mientras esté en el dentista. Imaginaré que me tomas de la mano. Sabes que te amo demasiado, ¿verdad? Sentiré calma solo con imaginarte. Vamos a la cocina. ¡Deprisa! ¡Corre! Señora, si necesita algo, voy a estar pendiente. Está bien. Y no quiero que enciendan la televisión, por favor. Zeynep podría ver las noticias. Por supuesto, señora. No tiene que preocuparse, señora. Hasta mañana. Es todo por eso. ¡Ya! ¡Basta! ¡Ciátale! Oye, deja de gritar. Solo dame el dinero o te irá muy mal. Esto será sencillo. Haz lo que te digo. Solo pon el bolso en el auto y después me iré. Esa deuda es mía, Sumul. Iré a prisión si es necesario. Pero mi hija no se someterá ante nadie. No quiero eso para mi familia. Deja a Nazli en paz. No me hagas reír, Halit. Suenas tan ridículo. No puedes ni levantarte. No puedes ni levantarte. No puedes ni levantarte.